Te pienso y siento fuimos al cielo y al infierno pusimos a todos de rodillas la felicidad nos rodea tu sonrisa siempre brilla somos dioses del dolor Empezamos a caer construimos tanto y ahora todo se derrumba corrí por ti con un deseo intenso de tenerte siempre los dos unados somos dioses Llegaste a mi, viví por ti, seguiré por ti, aunque no estés Contigo lo tuve todo, ahora roto y muerto estoy ¿Por qué te fuiste si teníamos un pacto? Te amaré En el infinito mi gran amigo los guardianes te protegerán Viviré por ti, espérate En el infinito mi gran amigo los guardianes te protegerán Y que te encuentras en el fin de la vida Llegaste a mí Tu sonrisa brilla I love you, no sé